¿Quiénes están habilitados para comenzar las clases? La voluntad de andar a caballo. Comentale a la teleaudiencia, ¿qué actividades se realizan en la Escuela de Equitación? Bueno, la intensividad, primero arrancan los primeros pasos, con el equino ahí, se ven y dicen bien, aprender a montar, pues ahí arrancan, el que no sabe aprende, que no sé, y ahí, pero la mayoría ya está bastante encaminado. Y para comenzar las clases, ¿qué precisa la persona? No, la voluntad de montar, porque el que no tenga la escuela, yo tengo, pues tengo casco, tengo algún chaleco, tengo caballo, tengo montura. ¿Y ya están definidos los días de clases? No, todavía no, no estamos organizando. El jueves, no el viernes 2, tenemos una reunión de padres y ahí nos organizamos bien. Bien, y las personas que quieran obtener más información, ¿a qué número deben llamar o en qué momento se pueden dirigir a la escuelita? Le doy mi número, 099-042-191. Bien, y como siempre, ¿presentes en la Reserva López Lomba, desarrollando todas las actividades? Sí, sí, en la Reserva tenemos el picadero, allí tenemos armado, estamos completos. Ahora no tenemos, tenemos todos, tenemos el exceso por la ruta 5, por seco a París. Ahí está. Y con todo el plantel de equinos también, que es muy importante para realizar la tarea. No, es importantísimo. Fundamental lo que tenemos es los equinos, que sea el mansito y el cuidado de cada uno también, eso es lo que va mucho también. Ahí está. Muy bien, vamos a hablar con los integrantes de la Escuela de Equitación. ¿Tu nombre? Matilde. Bien, ¿qué edad tenés? Trece. Bueno, ¿desde qué momento estás en la escuelita? Hace cuatro años más o menos. Ajá. ¿Y qué aprendiste, por ejemplo? Eh, aprendí a convivir con el caballo, aprendí a andar también. Y... y eso. Bueno, y seguramente una de las cosas que... ¿por qué te sumaste? Es por el gusto de los caballos. Sí, por eso también, porque me gustaban mucho los caballos. Ajá. Bien, ¿y efectúas salto también con el caballo en las pruebas? Sí, también. ¿Sí? Sí. Ahí está. Bueno, y seguramente invitar a otras personas a que también se sumen a la escuelita. Que... sumar más compañeros a... a que se integren a la misma. ¿Sí? Sí. Ahí está. Bien. ¿Tu nombre por acá? Lucilia. Bien. ¿Qué edad tenés? 16 años. ¿Hace mucho tiempo que estás en la escuela? Hace 7 años ya. Bien. ¿Y qué te motiva a ir? ¿Por el gusto de los caballos? ¿Por las pruebas que se efectúan? Las competencias. Ambas, ambas. Tengo una fascinación por los caballos y este deporte a mí me encanta, sí. Ajá. Bien. ¿Y ya has salido a competir? Sí, sí. Varias veces ya. ¿Sí? Bastante antiguo en las competencias. Bien. Bien. ¿Y seguramente estás en la escuela porque te sentís a gusto, aprendés un montón? Sí, es muy lindo. Es muy lindo. Para distraer de lo que es toda la rutina de la vida, de ir a las clases y todo eso, es muy lindo. Y lo importante es que se hacen muchos amigos. Claro, también. Muchos colegas, sí. Ajá. Ahí está. Bien. Vamos a seguir hablando con los integrantes. ¿Tu nombre por acá? Lucía. Bien. ¿Qué edad tenés? Tengo 16 años. Bien. ¿Y qué te gusta en la escuelita? El ambiente, sobre todo, que es muy familiar. Cuando vos entrás a la escuelita, como que te sentís muy querida por las alumnas, te sentís escuchada por el profesor. Y son esas clases con el profesor y la dedicación que él pone que te motiva siempre a seguir adelante. Bien. ¿Ya no estás diciendo que es muy bueno el profesor? Sí, es un amor. ¿Sí? Ahí está. Y los ayuda a cantidad, seguramente a superarse constantemente en cada una de las pruebas. Sí, él pone mucho de su esfuerzo y su dedicación a enseñarnos porque él siempre quiere lo mejor para nosotros, tanto en el ámbito deportivo como en el ámbito personal de cada una. Y es como un segundo padre para nosotras. Mirá qué lindo lo que decís. ¿Y tu nombre por aquí? Martina. Martina. ¿Qué edad tenés? Siete. ¿Siete? ¿Y hace cuánto que estás en la escuelita? Como dos años. ¿Dos años? ¿Así que empezaste de muy chiquita a andar a caballo? Sí. Sí. ¿Y seguramente estás en la escuelita de quitación por ese gusto por los caballos? Sí. ¿Sí? Bien. ¿Y tenés algún caballo preferido ahí en la escuelita? Toqué.